Primero la gente Siempre se dedicaron a la agricultura Y hoy necesitan ayuda Que por favor me ayuden Porque vengo viviendo Ya son tres años con mi papá, mi mamá Ellos No caminan ninguno Mi mamá tuvo un accidente Se fasturó su pie y no camina Ahora mi papá también, así que no camina ninguno Yo vengo a pedir una ayuda que me pueda ayudar A la población con algo que sea Una sillita de ruedas O sea algo para poder mantener mi familia Yo también tengo a mi hijo en el colegio A veces me falta de todo Le digo, por verlos a ellos Por atenderlos a mis mayores Yo sé que son personas Como niños para verlos Pero yo quisiera que la población A veces me ayude con lo que pueda, le digo Todo lo que me ayuden, bienvenido Yo le agradecería Porque supuestamente no puedo salir a trabajar Por verlos a ellos, no puedo hacer nada Así que hasta últimamente Hace unos dos meses más me siento mal Pareciera nomás que por pena o preocupación Me siento mal al corazón Me siento mal a la cabeza Estas preocupaciones de Ramón También le están afectando a su salud Y sabe que por otro lado Tiene que atender a su hijo Por quien decidió que no asista más al colegio Debido a que no tiene los recursos económicos Para solventarlo Tengo que atenderlos Ya no trabajo No puedo sembrar No puedo hacer nada Yo le digo Por atenderlos a ellos Netamente porque si yo salgo de la casa No hay quien Se caen al piso Cualquier cosa Como bebés Así que tienen que estar ahí Todos los días ¿El único hijo que está ahí? Yo soy el único hijo que vivo con ellos ahí ¿Y tiene usted familia o no? Yo tengo mi esposa Tengo mi hijito también Está en el colegio Últimamente le iba a sacar el colegio Porque no tengo ya los recursos Para poder mantenerlo Así que por eso vengo a pedir Que me ayude la población Cualquier gente de buen corazón Por favor Yo tengo mis demás hermanos Ellos también son bajos recursos Somos tres hermanos Pero ellos no pueden también Así que tienen su familia No tenemos No contamos con Con recursos económicos El joven Ramón espera La ayuda de la población En la cual sus padres Necesitan dos sillas de ruedas Para que puedan movilizarse Alimentos no perecederos Para cualquier ayuda Pueden comunicarse A los números 74 53 30 46 O al 67 37 99 29 Si posible hubiera dos Sería mejor Pero por lo menos unita Yo le digo ya Para mí sería una descarga Para dejar de alzarlos Marcando de un lado Al otro lado Así ve Y hasta simplemente Yo le digo Para comer una ropa Todo Le agradecería Con todo ¿Es falta ropa Víveres? Víveres para alimentar Porque yo le digo No puedo salir No puedo trabajar Ninguna parte Le digo Son tres años Que vivo ahí En mi casa Con ellos Viéndoles Vivo yo Mi señora Mi hijito Ahí lo vivimos Le digo Podrían llamarme A mi número Que es de mí Al 74 53 53 30 46 Otro número Que también Podrían llamar Es al 67 37 99 29 No me quedaría Más que darle Gracias Gracias a su canal Que por favor Los que me están viendo Le pido de corazón Que me ayuden A veces yo le digo Hoy por mí Mañana por usted Pero Gracias a Dios No les voy a dejar A mis mayores Les voy a ver No quiero verlos Sufrir No quiero abandonarlos Por eso pido Siempre a la población Que me ayude De corazón Les digo Primero la gente